Con más de dos horas de atraso inició este martes la vacunación contra COVID-19 en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Desde temprana hora fueron instalados los 11 módulos destinados para el proceso de vacunación de la ciudad capital. Con largas filas y desorganización por parte del personal de salud, inició la vacunación en la Agencia de Dolores, Gimnasio Universitario de Avenida Universidad, Plaza de la Danza, Viguera y San Martín, Mexicapan. Asimismo, se espera que lleguen las vacunas a La Joya, la Facultad de Medicina de la Huapjo, Colonia Estrella, Ejido, Guadalupe, Victoria, Pueblo Nuevo y San Jacinto Amilpas. Y es que desde la noche de este lunes, decenas de personas comenzaron a llegar a los módulos para obtener una ficha de vacunación. Cerca de las 12 del mediodía de este martes informaron que las dosis a aplicar en el gimnasio de la Huapjo se habían terminado, por lo que habría que esperar a mañana para continuar con la inoculación.